Desde el Consejo General de Educación y desde el Ejecutivo hemos traído una nueva propuesta salarial para los docentes conformada por un 22% de aumento para el primer semestre. Un 10% que ya ha sido abonado con los haberes del mes de marzo y un 12% que serían abonados con los haberes del mes de mayo. Por otro lado, respetamos también que de ese 22% un 11% quede por los incrementos del año 2018. Por otra parte, también hemos consensuado la continuidad o digamos, también hacer una comisión de seguimiento de los meses de enero y febrero y de seguimiento del código 29 de salario. La continuidad en cuanto a lo que ya habíamos manifestado con referencia a que en el mes de julio, con los incrementos del mes de julio, haríamos una vez conocido el índec del primer semestre, en forma inmediata el pago de los incrementos del desfasaje salarial, menos el 11%. Por otra parte, también un aumento para el código 117 de 660 pesos con los haberes de marzo y de 750 pesos con los haberes de mayo. ¿De qué código se trata? Del código 117 que en su comienzo se refería al FONID. ¿La cláusula gatillo al final no salió? No, no hablamos de cláusula gatillo, sí para el segundo semestre de volver a sentarnos a dialogar, como ya estábamos en algún momento pautado, la primera semana del mes de julio. ¿Y la devolución de los días de paro? Todavía lo estamos evaluando. Marta, ¿la próxima reunión cuándo va a ser? La próxima reunión ha sido pautada para el día 22 de abril a las 9 horas en este juzgado.